Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián Mañani, saxofonista, este es un canal exclusivo para principiantes, donde lo que hacemos es tratar de enseñar los solos de saxo de rock, para mientras estás estudiando, poder ir tocando. En esta oportunidad tengo un invitado especial, que es un alumno, Blady, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, Blady, ¿hace cuánto estudiás conmigo? Hace cuatro meses. Cuatro meses de estudio, no solo conmigo, sino con el instrumento, la primera vez hace cuatro meses se puso el instrumento en la boca, y hoy ya está tocando un solo que es bastante largo, rock'n'roll es indestino, Blady es un ejemplo de estudio, estudia muchísimo, así que está buenísimo eso, y está avanzando mucho. Así que como siempre digo, está bueno que se pongan las pilas, ¿no? Por clases, vía Sky o personalizadas, pueden mandarme un mail a saxosebarock, arroa gmail.com, perdón, o por Facebook, solos de Saxo Rock. Saludos a los amigos y a los alumnos que tengo en Uruguay, en Brasil y en el interior del país también. Así que bueno, y si necesitan instrumentos, tengo varios instrumentos a la venta, saxos altos, soprano, tenor, boquillas y demás según el sonido que estén buscando. Después como siempre vamos a pasar las notas para el tenor, Blady lo va a tocar con tenor, para el tenor y para el alto, ¿sí? Así que bueno, que lo disfruten y acá va el solito, ¿eh? ¡Vejo si no pudiera reír su llora! 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 Y ese instrumento casi vivido cuando se quiebre todo sentido con troca tronco Y ese instrumento venía por infecer como abordar dinero para siempre, para siempre saber De vivir y vivir, de tratar de olvidar, ser la rehocha de todo tranquilo Que la pelea no la hago de ser como en la exposición, que la pelea no se llorará Bueno, ahí se pianto la ultima nota pero no pasa nada Así que después ponemos una nota ahí, bien Bladio y felicitaciones Que lo disfruten, nos vemos la próxima amigos, hasta luego